¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. En el día de hoy estaré reaccionando, mis amores, a este video que va a ser la primera vez que reacciono a cosas así de Guatemala, como que su economía, su moneda y todas esas cosas así un poquito más de política, que no es muy común que ellos lo hagan. Pero decidí cambiar un poquito el día de hoy y reaccionar a algo diferente, por lo menos para mí, porque no soy de meterme mucho en este tipo de... de cómo es la economía de este país. Sí reaccioné la vez del cardamomo, que decía que era como para exportación y que eso ayudaba a la economía, cosas así, ¿saben? Pero un video donde me hablen bien sobre la economía de Guatemala es la primera vez que voy a reaccionar en el canal. Recuerden que el enlace al video original lo dejo en la descripción, por favor, vayan, suscríbanse si no están suscritos, vean el video y compártanlo, mis amores. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir el video que me está ayudando muchísimo. Así que sin más preámbulos, comencemos. La economía de Guatemala es la décima a nivel latinoamericano. Tiene un modelo neoliberalista donde apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio y una reducción de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado. El sector más grande de la economía guatemalteca es la agricultura, siendo el mayor exportador de cardamomo a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. El sector del turismo es el segundo generador de divisas para el país. La industria es una importante rama de la economía guatemalteca y el sector de servicios que año tras año cobra mayor importancia. Guatemala en la actualidad Veis lo que les decía del cardamomo, ya ya reaccioné, por favor, si no han visto el video, vayan a mi canal, ahí está el video sobre el cardamomo de Ana del Monte, un buen, buen video increíble, la explicación muy linda. En cuanto a esto, veis que sí es exportador del cardamomo, ¡ah, wow! Goza de una estabilidad duradera gracias a un entorno político favorable. Las bases de su economía son la generación de energía, la industria petrolera y textil, así como el sector turístico, que en los últimos años se ha desarrollado vertiginosamente con un nivel de reservas elevado. En cuanto al turismo, mis amores, eso yo siempre, siempre, siempre lo he dicho, Guatemala se presta mucho para el turismo, eso sí, Esas son las ruinas de Tikal, me impresionó mucho encontrar tantos datos tan interesantes aquí, mi amor, yo no sabía que Guatemala tenía tantas cosas, de verdad que no lo sabía, y ya lo he dicho en videos anteriores, se presta bastante para el turismo, llama, llama mucho turismo y en todos los lugares, casi, tú ves que siempre hay un puestito vendiendo souvenirs y cosas típicas de allá, esos trajes tan hermosos, y eso sí es, verdad, 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 se presta mucho, mucho para el turismo. Un nivel controlado del déficit público del 2.8% y del déficit exterior, y una deuda pública baja del 24.3% del PIB. El nivel económico de la población es medio bajo, con un 50% de sus habitantes que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y un 15% en pobreza extrema. Su PIB se ha incrementado un 143%. Los sectores que más aportes generan son, el sector agrícola que conforma un cuarto del PIB, dos tercios de las exportaciones y la mitad de la fuerza laboral. Los productos agrícolas principales son café, caña de azúcar, plátanos, y destaca el cultivo de productos agrícolas no tradicionales, como brócoli, arveja china, col de bruselas, ajonjolí, espárragos y chile. La pesca es importante principalmente en la costa sur, así como en la minería, en la explotación de níquel, plata y oro para su exportación. La manufactura y la construcción conforman un quinto del PIB. Las principales industrias son la transformación de alimentos, ensamblado de vehículos, aparatos electrónicos, pinturas, farmacéuticas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, editoriales y textiles, entre otras. El turismo se convirtió en uno de los motores principales de la economía, creciendo con la visita de muchos cruceros que tocan puertos marítimos importantes de Guatemala. El valor total de las exportaciones era de 8.839.8 millones de dólares y un pronóstico de 10.500 millones de dólares para el siguiente año. El crecimiento del valor total de las exportaciones aumentó en un 20.1% debido a los altos ingresos por el aumento del precio del café, petróleo y cardamomo en los mercados mundiales. Sus principales exportaciones son a Estados Unidos con un 41.2% con un valor de 1.646.3 millones de dólares, Honduras con un 9% y 127.3 millones de dólares, con México un 7% con un monto de 251 millones de dólares, Nicaragua con un 7.2%, la Unión Europea un 5% y el resto del mundo un 25% del total de sus exportaciones. Guatemala fue cualificada para recibir ventajas a la exportación bajo el Acta de Comercio de la Cuenca del Caribe, de los Estados Unidos y goza de acceso a los beneficios del sistema preferencial generalizado de la Unión Europea. Los principales productos de importación son materias primas, materiales de construcción, combustibles, bienes de consumo, bienes de capital. El valor de las importaciones ascendió al monto de 7.482.1 millones de dólares. Sus importaciones son un 34.3% provenientes de Estados Unidos, un 8.6% de México, un 8% de la Unión Europea, un 4.3% de Nicaragua, El Salvador con 4.1%, Costa Rica un 3.4% y el resto del mundo con un 42% de su total. La economía de Guatemala ha ido disminuyendo y aumentando a lo largo de los años y teniendo cierta dependencia con la de Estados Unidos, como lo fue en la Gran Depresión donde se encarecieron todas sus importaciones. Posteriormente, para promocionar las exportaciones de productos no tradicionales, participó en la integración del Mercado Común Centroamericano, MCCA, lo que benefició el libre comercio de productos originarios del país y de los otros socios centroamericanos. La élite económica de Guatemala es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras, también conocido como CASIR, que es una organización que aglutina a las cámaras empresariales guatemaltecas y una de sus filosofías principales radica en el sistema de libre empresa. Guatemala es miembro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, el cual estimula la expansión y diversificación de su comercio en la región, eliminando obstáculos y facilitando la circulación transpronteriza de mercancías y servicios. Dicho país es miembro del Sistema de Integración Centroamericana, CICA, creada en 1991, el cual busca la conciliación de la democracia, fortalecer las instituciones, la seguridad regional, la superación de la pobreza, proteger el medio ambiente, erradicar la corrupción y el terrorismo y lograr una unión económica. También es miembro de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, para promover el desarrollo sostenible y un espacio económico común, además de estar presente en el organismo PetroCaribe, cuyo objetivo es la facilitación de petróleo a cambio de mercancías o servicios. Es parte de la Comisión Económica para América Latina, CEPAC, que es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Guatemala también pertenece al Grupo de los 24, establecido en 1961 para coordinar las posiciones de los países en bienes de desarrollo, en temas referidos al desarrollo financiero y para asegurarse que sus intereses fueran adecuadamente representados en las negociaciones internacionales. Además de que en este país se encuentra la sede de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es el órgano técnico y administrativo que sirve de enlace entre las Secretarías del Sistema Económico y la Secretaría General del Sistema de la Integración Económica. Guatemala en 1994 fue contemplado para ser parte del área de libre comercio de las Américas. Sin embargo, no procedió la asociación por la oposición del gobierno argentino. Este es un tratado que quiere impulsar el comercio entre las regiones, reduciendo así los aranceles. Podemos concluir que Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, pero se ubica dentro de los países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica con altos índices de pobreza, particularmente en las zonas rurales e indígenas. Sin embargo, es una economía que está en crecimiento. Gracias por su atención. Mis amores, el video es súper interesante. Yo me quedaba así como que escuchando todo porque me gustó bastante. Sin dudas, Guatemala es una potencia y que lógicamente debe estar en vías de desarrollo como casi todos los países, mis amores, principalmente desde acá. de acá me gustó bastante el video. Espero que a ustedes también y les haya servido. En caso de que no hayan conocido uno de estos datos, yo la mayoría de los que está ahí, yo estaba ajena a todos estos datos. Me quedé así como que, wow, súper bien. Me gustó bastante el video. Y sin dudas, Guatemala es una potencia mundial. Es increíble. No tenía idea de que este país tuviese tantas cosas, mis amores. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.